In bright mind Demasiado poder, demasiada Brilla más el miel con las luces apagadas Demasiado ego muerde las miradas Y me estoy rompiendo porque pesan toneladas Quiero el poder de desaparecer Y ponerme en disfraz Hecho de luz, camuflaje total Blanco y azul, aprender a volar Ser invisible Ser invisible Quiero en tu sol joven, todas estas plantas Y me estoy rompiendo porque pesan toneladas Blanco y azul, aprender a volar Ser invisible Ser invisible En tu sol joven, todas estas plantas No de luz, camuflaje total Blanco y azul, aprender a volar Ser invisible Ser invisible Ser invisible Gracias por ver el video